¿Qué dicen en redes sociales? Dígame, ¿qué dicen en redes sociales? Ok, Gavita Rodríguez nos deja saludos, Liz Vadilla nos deja saludos Dice Gaby que cada vez que usted me hable algo de mi esposo, que le diga que a usted su esposa le va a pegar Eh, mo... Ah, ¿perdón? Sí, claro, me dice Gaby, cada vez que el gordo le ponga algo de su esposo, dígale que a él la esposa le pega O sea, que le saque a su esposa también Moreno, Moreno dice, excelente interpretación, Gaby